Partiendo de la ciudad de Tonalá hacia Arriaga, antes de llegar al puente Tiltepec, está el entronque de la ruta que puede ser una gran aventura. Una neblina espesa y ligera lluvia nos recibieron al alcanzar los 750 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los 19 sitios arqueológicos que registra el municipio de Tonalá. Esta en especial es considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Cultura Mijesoque. Data del año 200 después de Cristo. Aquí han venido muchos arqueólogos, sobre todo de los Estados Unidos, que han escrito sobre este sitio. En 1883, Hubert Bancro escribió The Native Rice, un libro, pero muy poco que no se conoció en México. Pero es hasta 1953 cuando Edwin N. Ferdon, que estuvo viviendo aquí en este sitio dos años, 1937 y 1938, que él escribe en la Arqueológica Surve, limpió todas las pirámides, le quitó todos los árboles que había en ese tiempo y levantó un plano arquitectónico de cada una de las pirámides. En la esquina de la pirámide se muestra una cruz, lo que quizá dio el nombre de Iglesia Vieja. No se confirma tal consideración. La rampa la hace diferente a otros sitios. Están hechos por áreas. Al menos a esta construcción le llaman talud-tablero. Si usted ve esa construcción megalítica, pues las enormes piedras, más de dos metros, que están colocadas aquí. Pero, por ejemplo, este es el área B. Estamos en la pirámide, arriba de la pirámide B1, que mide 90 metros de frente, 37 de fondo y 9 metros de alto. Allá, en la parte norte, se encuentra la B2, que es donde se supone, se supone que allá se ponía el rey, el gobernante, para escuchar todas las ceremonias. Y al frente tenemos un par de pirámides, son gemelas, que están allá al frente, es la B3. Esta primera parte muestra la plaza principal o centro ceremonial. Dos más integran el recorrido para sumar tres hectáreas ya descubiertas. Con la dirección del proyecto Iglesia Vieja, por el arqueólogo Akira Caneco, en el 2003, el INA comenzó con los trabajos en la zona. Esta es tan solo la décima parte de las 30 hectáreas adquiridas. Paula Merino, 10 Noticias.